¡Suscríbete al canal! Mi equipo está así por el momento Para los que recién nos sintonizan y no vieron la batalla pasada Acabo de derrotar a Alecran, se llama Y ahora vamos contra la señorita del alto mando Del alto mando, pero no la campeona Y ella será Gaia Lo que no recuerdo muy bien y que debí ver antes de empezar esta cosa es con quien inicia Si mi memoria no me falla, ella va a empezar con su... Con su Glyscore Así que si ella empieza con su Glyscore, Omelette va a ser la mejor opción Quiero hacer estos episodios rápidos para que no sean tan difíciles de realizar Pero bueno Vaya, vaya Vaya, vaya Eres muy adorable Pero también tienes tus puntos débiles Jejeje Soy Gaia Sí, se llama Gaia Lo mismo son los Pokémon... Lo mío, perdón Son los Pokémon del tipo tierra Todo listo para demostrarnos lo que has aprendido Segunda batalla del alto mando contra Gaia La viejita Kawaii Ay, qué bonito Ah, empezamos con Whiskas Well, damn it Ok, esa cosa tiene un montón de defensa Pero podríamos acabarlo O acabarla Ah, pues acabarla Tal vez con dos Orfs Bueno, uno le hizo su daño suficiente No Esto era lo que no quería Y lo peor es de que Esto manda a la chingada la aclimatación Ah, claro, pues La aclimatación no hace efecto estúpido Bueno, bueno, bueno Eso ya es suficiente para Whiskas Primero de cinco fuera La tormenta de la Recia Y creo que no me va a hacer daño Y ahora sí viene Glyscore Glyscore Pokémon tipo Tierra volador Este pinche murciélago Que también es esclavo de los Hazards Y un rayo hielo yo digo que es suficiente Me sorprende que Humilet le gane velocidad Tomando en cuenta de que La velocidad de Humilet no es tan mala Pero tampoco es la mejor Y Glyscore también es Notablemente veloz Y bueno, eso fue One hit que llevo de un rayito de hielo Como sea Tormenta de arena Y ahora viene Golem Golem es un wall Físico Así que Alguien especial Como lo es Humilet Es Lo mejor Y si ustedes más no recuerdan La habilidad robustez Aquí funciona diferente En la tercera y la cuarta generación Funciona diferente Que en la quinta y la sexta En la quinta Y sexta Protege de Muerte de un golpe Pero en la tercera y en la cuarta Solo protege de golpes fulminantes Y bueno Amilet ya es nivel 65 A la madre Vean esos PS Se aumentaron notablemente Y sigue la tormenta de arena Va a mandar a su Rayperior Si No se porque no me extraña Bueno Rayperior también es un wall Físico No tan especial Y esta cosa probablemente Tiene Solid Rock Para los que no sepan Solid Rock es la habilidad de Rayperior Que Reduce el daño de los movimientos Super eficaces Pero Yo diría de que Eso sería suficiente Si Humilet se los está agarchando A todos No puede ser Y ahora viene Hippodown Hippodown es el hipopótamo Este Hijo de su madre Y que tiene la habilidad Claro que si Yo digo que un surf Será suficiente GG Pude haber sacado a Siria Al principio Pero la verdad es Que creí que Gliscor Estaba Como primero Y por eso Mande Omelette Y bueno Ya suficiente GG con Gaia Pobrecilla Hasta cuando Que ya está La próxima Vaya Tengo que reconocer Que ha sido impresionante Tu equipo Pokémon Creelty Ya ha hecho Todo lo posible Para ganar Aunque he perdido No puedo evitar Sentirme alegre ¿Cuál equipo Pokémon Si solucionó Omelette? Claro Omelette es parte De mi equipo Y es un excelente Integrante de él Pero solucionó Pero es impresionante Pero es impresionante Joven Me gusta como tu equipo Pokémon Y tú lucháis como si fuerais uno Eso es lo que os hace tan fuertes Bueno, bueno Creo que llegarás tan lejos Como deseas Muchas gracias Gaia Ahora No voy a curar La verdad es de que No lo necesito Pero Necesito restaurar Los movimientos De De Omegle Del Surf Creo Porque en serio Se gastaron bastante De tanto que lo usé Bueno, como sea Ya está recuperado Totalmente Y hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Fue un poco corto Pero bueno Es para Para concurrir Con lo del Alto mando E ir En orden de episodios Así que bueno En resumen Hoy derrotamos a Gaia Un 6-0 fácil Y Nos aproximaremos Como tira Fausto El Ronald Para los cuates En el próximo episodio De Pokémon Platinum Nos vemos Nos vemos La próxima Fausto ¡Suscríbete al canal!